hola qué tal soy felipe alvarado moreno y pertenezco a la generación 2017 2020 del doctorado en educación de la universidad autónoma de tlaxcala mi tesis doctoral se titula problemas en la producción maduración protección y transferencia de impensiones académicas las universidades públicas mexicanas ante la tercera misión esta tesis fue acompañada por académicos de dos instituciones por un lado la universidad autónoma de tlaxcala representada por el doctor guillermo gonzález ribera quien apoyó el proyecto en calidad de tutor y por otro lado el centro de investigaciones biológicas del noroeste representado por el doctor luis felipe beltrán morales quien colaboró como co-tutor este trabajo de investigación analiza las problemáticas que intervienen en la productividad científica y tecnológica de las universidades públicas mexicanas abarcando desde la creación de los inventos hasta su aplicación comercial e impacto social justamente esta tesis explora describe y explica de manera holística cuatro etapas la primera producción que es la etapa de la creación del producto la segunda maduración que es la etapa de las pruebas del prototipo y su mejoramiento la tercera protección etapa en la cual se gestiona la propiedad intelectual del invento y la cuarta transferencia etapa en la cual se coloca el invento en el mercado para que esté al alcance de la sociedad la metodología que siguió esta investigación fue cualitativa se establecieron categorías e indicadores de análisis y posteriormente se procedió a diseñar pilotear y aplicar el instrumento de investigación a tres tipos de sujetos gestores de tecnología inventores y empresarios básicamente la información se recolectó por medio de entrevistas a profundidad ahora bien el tratamiento hermenéutico consistió en relacionar cinco elementos uno la literatura o marco teórico procedente de diferentes áreas del conocimiento tales como las ciencias políticas económicas jurídicas y administrativas 2 las respuestas de los objetos de investigación 3 la opinión de personajes claves que dirigen orientan y gestionan las políticas públicas de ciencia tecnología innovación y educación superior 4 la mediación de una teoría que integra lo político lo económico y lo social de manera consistente en este caso se optó por la teoría de los campos de pierre bordeaux y la quinta el marco contextual en el cual se realizó la investigación ahora bien los resultados de la investigación muestran que las universidades públicas mexicanas están produciendo madurando protegiendo y transfiriendo muy pocas innovaciones tecnológicas hacia los sectores privado y social lo anterior debido a las siguientes debilidades del ecosistema de innovación los gestores universitarios requieren fortalecer sus capacidades en el área de transferencia tecnológica y su reto más grande es motivar al gremio científico para redireccionar sus prácticas y líneas de investigación hacia un modelo más innovador y emprendedor los investigadores requieren apoyo de acompañamiento y formación para integrarse paulatinamente a tres nuevas culturas cultura de inventiva cultura de propiedad intelectual y cultura de emprendimiento los empresarios por su parte se mantienen desvinculados con la universidad pública debido a que no encuentran en ella a un aliado estratégico para hacer negocios de base tecnológica a nivel gubernamental el problema radica en una débil visión innovadora para este país es decir hasta este momento el rumbo trazado para méxico no parece ser el de una potencia científica y tecnológica a nivel mundial en consecuencia las prioridades para la distribución del presupuesto federal y estatal no están dirigidas al impulso de la ciencia y la tecnología por último la investigación sugiere la urgencia de realizar reformas al sistema de educación superior especialmente a nivel de posgrado puesto que la formación de los investigadores debe moverse de un modelo teórico a un modelo práctico que produzca y no vea y emprenda proyectos que promuevan el desarrollo socioeconómico del entorno en esta dirección se han iniciado una serie de talleres en nuestra comunidad con la finalidad de promover el desarrollo personal y corporativo la base de este proyecto es la investigación la reflexión y la práctica se espera que esta iniciativa se logre convertir en una importante agencia de entrenamiento inventivo y empresarial y y y CC por Antarctica Films Argentina